ARMY estaba confundido acerca de sus sentimientos después de que surgió el tema del último contenido de Jimin BTS. No hace mucho, se informó que Jimin BTS lanzaría varios contenidos en el futuro. Al menos, hay cuatro contenidos que se encuentran actualmente en etapa de revisión antes de publicarse. Esto fue informado por suria.co.id a partir de una carga de Instagram arroba 7 BTS Updates. 2. El miércoles, 9 de junio de 2023. En la carga, se informó que Jimin BTS pronto lanzaría una serie de contenidos para entretener a los fans. Conten concisamente por separado. Diario de producción de Jimin, programa de preguntas sobre el diario de producción de Jimin, comentario del diario de producción de Jimin y la verdad no contada. Actualmente, los cuatro contenidos aún se encuentran en periodo de revisión antes de su emisión. Los fanáticos revelaron más tarde que tenían sentimientos diferentes por eso. Por un lado, están contentos porque pueden ver el contenido más reciente de BTS. Pero, por un lado, parecen conocer las señales detrás de la publicación de este contenido. Los fanáticos sienten que, con el contenido tan ocupado de Jimin BTS, no es imposible que después haya noticias sobre la asignación militar obligatoria del ídolo. Solo el grupo BTS está en pausa. Pero hay tanto contenido que preparar que estoy confundido sobre cuál mirar primero. Cuando estemos listos, cuando estemos borrachos, Tae Jung, continuaremos el episodio de El avance de Jimin. Jimin, por lo general, si hay contenido documental como este, no pasará mucho tiempo hasta que las noticias de los militares estén en el ejército, como pasatiempos y Yoni. NCIM ¿Qué hay detrás de todo esto NCIM? Jimin BTS parece haberles dado a los fanáticos un adelanto de su calendario de servicio militar obligatorio a través de una transmisión en vivo, que se realizó el pasado viernes, 9 de enero de 2023. La transmisión en vivo se realizó para saludar a los fans luego de que Jimin BTS asistiera al evento Dior en Corea del Sur. Jimin BTS dijo muchas cosas en la transmisión. Uno de ellos es sobre la filtración de su cronograma de salida al servicio militar. Como se informó anteriormente, actualmente los miembros de BTS cumplirán uno por uno la citación para realizar el servicio militar. El primer miembro en irse fue Jin BTS. A continuación está J. Hope que ya está en el centro de entrenamiento y el siguiente será Suga. También se rumorea que RM BTS se unirá al servicio militar. Sin embargo, ARMY aún no tiene idea de si el líder de BTS fue solo o junto con Suga. Más recientemente, los fanáticos quedaron bastante sorprendidos por la filtración del calendario militar de Jimin BTS transmitido a través de una transmisión en vivo. El integrante nacido en 1995 dijo que pronto seguiría a otros integrantes para realizar el servicio militar. Mientras espera que llegue ese momento, Jimin BTS quiere pasar tiempo saludando a los fans con más frecuencia. Tuve que servir en el ejército y en el tiempo restante pensé mucho en cómo debería pasar tiempo contigo y ese pensamiento tomó bastante tiempo por lo que retrasó mi llegada para conocerte, explicó Jimin. De repente, esta fue una buena y sorprendente noticia para ARMY. Primero, los fanáticos saben que no pasará mucho tiempo antes de que Jimin BTS alcance a los miembros. En segundo lugar, significa que los fans tienen que prepararse para quedarse atrás de sus ídolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!